El Ministerio de Cultura, desde el año 2012, ha emprendido una serie de proyectos y programas para dar protagonismo a sectores que antes eran excluidos de los beneficios de la inversión del Estado en el sector cultural de República Dominicana. Este año fue realizado en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña el lanzamiento de la Tercera Convocatoria Nacional de Proyectos Culturales, Acción Cumbre del Ministerio de Cultura, MING, que ha contribuido a descentralizar la inversión estatal en el sector cultural. En la primera Convocatoria Nacional de Proyectos Culturales, realizada en el 2013, fueron seleccionados 190 proyectos, en tanto que en la segunda, efectuada el año pasado, fueron aprobados 111 proyectos en total. La Dirección Nacional de Provincias, del MING, tiene a su cargo el monitoreo y seguimiento de la ejecución de cada proyecto, así como la entrega de los fondos correspondientes para cada uno de los proyectos aprobados. Dentro de estos planes del Ministerio de Cultura, está presente la política de inclusión social que ha caracterizado la gestión del presidente Medina, con la creación del Teatro Orquestal Dominicano Todo, a través del cual se hizo justicia con decenas de jóvenes talentosos excluidos solo por sus condiciones y discapacidades. Una acción que tiene el apoyo del Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS. Luego de una intensa jornada que incluyó convocatorias y entrenamientos a cargo de renombrados maestros de la música, la danza y el teatro, fueron seleccionadas 120 personas para integrarlo. Hoy, todo ofrece en escena el espectáculo más original y auténtico que se pueda presentar en República Dominicana. El Ministerio de Cultura, encaminado en una política de inclusión cultural y más abarcadora, ha puesto en marcha el programa Noche Larga de los Museos, un plan de estímulo que ha logrado que el dominicano tenga acceso libre a más de 20 museos nacionales. Una noche larga por el inicio de cada estación del año, una convocatoria abierta, complementada con un programa de presentaciones artísticas, conferencias, exposiciones gastronómicas y artesanales. En la gestión cultural iniciada en el 2012, también fue creado el Premio Internacional Pedro Enrique Sureña, para honrar permanentemente al extinto intelectual dominicano de renombre continental. Este galardón está dotado de 25 mil dólares, un diploma de reconocimiento y una excultura de un artista dominicano. Con este premio, se busca reconocer la productividad literaria, la crítica y la creación de pensamiento en la obra de toda una vida. El primero en recibir el premio fue el puertorriqueño Luis Rafael Sánchez, 2013, luego al poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, y el periodista y escritor Eduardo Galeano, 2014. Este año, 2015, fue recibido por la escritora argentina Beatriz Sarlo. Una acción de gran significado y que forma parte de la política de Estado, es el acuerdo alcanzado con Berklee College of Music de Estados Unidos, mediante el cual un equipo de experimentados maestros se trasladan a Santo Domingo, República Dominicana, a dirigir talleres para jóvenes estudiantes del Conservatorio Nacional de Música. Este programa, Berklee en Santo Domingo, tiene como objetivo mejorar la calidad de los participantes para que sean multiplicadores de lo aprendido y que además lo plasmen en sus obras musicales y presentaciones. La presente gestión, además, ha reforzado el Sistema Nacional de Escuelas Libres, que hace posible la presencia de la política cultural del Estado en aquellos sitios del país donde no existen centros de bellas artes. Este se ha reforzado con las convocatorias de proyectos culturales, pues han surgido nuevas iniciativas integradas a las escuelas libres, en las que se benefician niños, niñas y jóvenes de escasos recursos. Recientemente hizo su debut la Banda Nacional de Escuelas Libres. Esta joven banda tiene la encomienda de interpretar el Repertorio Nacional de Música, una selección de toda la música grabada en República Dominicana, tanto en el siglo pasado como en el presente. En la ciudad de La Romana ha sido instalada la primera aldea cultural, en la vetusta Fortaleza Santa Rosa de Lima, convertida hoy en un centro de promoción y educación de las bellas artes. Esto es el inicio de un programa que busca instalar un centro similar en cada polo turístico de República Dominicana, para que además atraiga turistas que puedan conocer los elementos básicos de nuestra cultura. Y como ya es sabido, la política cultural del actual gobierno ha impactado con innovaciones la Feria Internacional del Libro y las ferias regionales, el Desfile Nacional de Carnaval de Santo Domingo, el Festival Internacional de Teatro y la Feria Nacional de Artesanía. Este año se ha duplicado la edición de obras literarias, estimulando a los jóvenes escritores y estableciendo, para impulsar la venta de libros, el Bono Cultura, que se entrega en cada feria a estudiantes meritorios, entre otras numerosas acciones desplegadas en todo el territorio nacional. Otra de las acciones es la creación de la Orquesta Nacional Penitenciaria, creada con el objetivo de ofrecer oportunidades a los jóvenes internos de desarrollar y exhibir su potencial artístico, y que éste sea un motor que les impulse a insertarse productivamente en la sociedad, luego de su paso por el sistema penitenciario dominicano. En la primera etapa, fueron seleccionados 96 internos e internas, luego de haber sido instruidos en diversas disciplinas artísticas por profesores de esta entidad cultural. El Ministerio de Cultura, MINK, en colaboración con el Banco Central, trabaja desde el 2013 en la creación de la Cuenta Satélite de Cultura de la República Dominicana, con el fin de medir el aporte de ese sector al Producto Interno Bruto PIT del país. Un equipo de Economía y Cultura del MINK opera de manera conjunta con los técnicos del Banco Central en la elaboración de este instrumento de medición estadística. Estas son algunas de las acciones que en estos tres años ha estado desarrollando el Ministerio de Cultura, que ha caracterizado la gestión del presidente Danilo Medina como parte de la política de inclusión social y cultural. En el arte y la cultura, manos a la obra.